Querido amor, querido amor, querido amor Cuando caiga la noche, cuando no haya más luz Cuando no quede nadie, cuando sola estés tú Te diré tantas cosas, no me tengas temor Correré a tu ventana para hablarte de amor Y es por eso que te quiero tanto Por eso río, por eso canto Querido amor, querido amor, querido amor Querido amor, querido amor Y es por eso que te quiero tanto Por eso río, por eso canto Querido amor, querido amor Querido amor, querido amor Gracias por ver el video.